El alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, se reunió con la comunidad educativa de la Escuela María Luisa Bombal, ubicada a 16 kilómetros al oriente de Osorno, en el sector de Polloico. Durante la reunión, el jefe comunal informó a la directiva del establecimiento educacional, a los padres y apoderados, que a partir del próximo año 2023, este establecimiento ampliará su oferta académica hasta séptimo año básico. Carrillo agregó que como municipio sostuvimos diversas conversaciones con apoderados y vecinos del sector, quienes nos plantearon la necesidad de ampliar los niveles educativos que actualmente mantiene la escuela y que está hasta sexto año básico. Con satisfacción, le informamos que, realizadas todas las gestiones, ya es posible anunciar que se amplía la formación pedagógica hasta séptimo año básico. Esta era una necesidad que le venían planteando hace algún tiempo los vecinos y apoderados de este establecimiento, de poder aumentar al séptimo año, lo cual obviamente lo estudiamos con el director del DAE, la factibilidad de aquello, y a raíz de que ellos han asumido también algunos compromisos de subir la matrícula y cosas por el estilo, hemos tomado la decisión de acceder a esta petición y a contar del año 2023, y comenzaría a funcionar el séptimo año. Entonces ya los alumnos que salen de sexto, obviamente, continuarían sus jornadas acá en este establecimiento, porque obviamente lo que tratamos es justamente mejorar nuestra calidad educacional en el mundo rural, acercar aún más la educación al mundo campesino, y obviamente, vista todas las necesidades que tiene el traslado, que significa a Osorno para nuestros estudiantes, consideramos que era necesario y oportuno acceder a esta petición. Por su parte, Elba Garcés, docente encargada de la Escuela Rural María Luisa Bombal de Polloico, destacó esta información, que agregó, es muy buena noticia, y envuelve el sentir de la comunidad, sobre todo porque podrán continuar sus estudios en el sector. A petición de los apoderados, digamos, porque la situación de enviar a los niños a Osorno les complica mucho, por el riesgo de trayectoria. Y entonces se venía, digamos, con el ánimo de crear el séptimo año, así que muy agradecida hoy día con la visita del señor alcalde y de don Mauricio, director de edad, para lograr, digamos, que nos trajo las noticias del séptimo año básico. La Escuela Rural María Luisa Bombal es un recito con 54 años de trayectoria en el ámbito educacional, siendo su característica principal ser una escuela multigrado, lo que permite que los escolares que asisten actualmente de primero a sexto año reciban una formación pedagógica selectiva y personalizada, potenciando de esta manera los procesos de aprendizaje.